Gracias. 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 ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte! ¡Fuerte, eh! Si quiere entrar un poquito... ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte, eh! ¡Derecha adelante un poquito! ¡Fortito, eh! ¡Derecha adelante! ¡Bueno! ¡Venga, entreteniente! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mieros para atrás! ¡De izquierda adelante! ¡Avanza! ¡A derecho atrás! ¡Vamos a disfrutar los valientes! ¡Vamos a echarle cate ahí! ¡ ay! ¡Vamos a echarle! ¡Vamos a photos! ¡Vamos a echarle! ¡Gracias! 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 ¡Escarante! ¡Cortito Pablo, eh! ¡Bueno! ¡Mira, llame ese aguadero allá! ¡Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!